Relación de divisibilidad entre dos números. El mismo nombre lo indica. Un número es divisible entre otro, por ejemplo, 8 es divisible entre 2, porque al dividir 8 entre 2 me da un número y el resto es 0. O sea que la condición de divisibilidad es que el resto es 0. 0 patateros. La relación de divisibilidad está relacionada con la relación de multiplicidad. Es decir, si 8 es divisible entre 4, eso quiere decir que 4 es un divisor de 8. En la primera introducción te van a preguntar cuáles son múltiplos de un número, cuáles son divisores de un número, etc. Para saber si hay relación entre dos números, lo único que tienes que hacer es dividirlo. Por ejemplo, 434 y 7. Para saber si uno es múltiplo de otro y el otro es divisor de uno, solo tienes que hacer la división. Y de potra, porque yo quería que no fuera, me ha salido que el resto es 0. Entonces, 434 es múltiplo de 7 y 7 es divisor de 434. Ahora si te pongo 26 entre 3, cabe a 8 y el resto es 2. Eso quiere decir que 26 no es múltiplo de 3 y que 3 no es divisor de 26. Entonces, para mañana tienes que hacer la página 57. Enterita. Verla apuntando.